El 12 de octubre, sábado 12, vamos a estar celebrando nuestros 149 años de la localidad. Bueno, ya empezamos la semana pasada con la fiesta de la patrona, con el desfile de todas las instituciones, y bueno, el vermouth tradicional que siempre hacemos en la fraternal. Ahora, este sábado, bueno, va a ser un poco la culminación con una gran fiesta, como ya venimos haciéndolo hace varios años, con una buena propuesta cultural, más allá de los músicos que vienen, porque bueno, todo el mes estamos haciendo distintos eventos en la localidad. Pero bueno, el sábado tenemos una convocatoria para toda la gente, tanto de Fran como de toda la región, por supuesto a la gente de San Carlos también, que sabemos que siempre vienen en buena cantidad, como también nosotros vamos allá también seguramente. Pero bueno, invitarlos para que a partir de las 20 horas del sábado, se den cita en la Plaza Central, esperemos que el tiempo siga dándonos la perspectiva de que esté bien, va a ser calor. Así que ya vamos a empezar a partir de las 20 con Ludmila, ya para empezar después con nuestra agenda de la noche, con los náufragos. Seguiremos después con Destino San Javier, show central, y bueno, la elección de nuestra reina para Fran, y después, bueno, ya para culminar, Cali con toda la cumbia, y bueno, seguramente va a haber algunas bailes dentro del escenario en toda la noche. ¿La elección de reina también? Sí, sí, la elección de reina de Fran, sí, bueno, vamos a hacer. Destino San Javier, las chicas mueren por los integrantes de este grupo, que son los hijos de quienes eran el antiguo trío San Javier. Trio San Javier, que también lo tuvimos hace algunos años atrás, y sí, sí, la verdad que lo vemos, han ganado en Viña del Mar, salieron, realmente están creciendo mucho, bueno, nosotros teníamos algunos grupos destinados para atraer, siempre tenemos un abanico importante de distintos grupos musicales, este año quisimos ir otra vez a lo que es la música, bueno, lo que es tradicional, y bueno, elegimos al grupo, y la verdad que esperamos que tengan una buena convocatoria, porque realmente nos están diciendo que traen mucha gente, bueno, así que esperemos que salga todo lindo, y que también podamos, le pueda servir también al Buffet, que va a estar también la cooperadora de la Escuela 321, que va a estar encargada del beneficio, así que le vaya muy bien también a ellos. ¿La entrada es gratuita? Por supuesto, como siempre, gratuito para todo el público, tanto local como de afuera. ¿Y a qué hora comienzan todos los espectáculos, Javier, aproximadamente? A las 20 empezamos, o sea, ya toda la tarde va a haber peloteros en la plaza, para los chicos, va a haber distintas disciplinas que se van a estar llevando a cabo toda la tarde, y bueno, a las 20 ya empezamos a convocar, tal vez queremos que la gente venga antes, porque bueno, ahí está un poquito testeando cómo viene el tiempo, pero queremos que la gente esté a las 20, para que podamos empezar a tiempo, y bueno, así todo termina dentro de los horarios normales. Para cerrar, qué bueno que pueden hacer históricamente en FRAM, darle la posibilidad a artistas locales, tener un grupo de jerarquía a nivel nacional, digo, se viene respetando esto en la historia, y darle la posibilidad a mucha gente que no tiene acceso a pagar una entrada de 500 pesos, de 800 pesos, tener artistas de jerarquía en su localidad. Sí, sí, esa es la propuesta, nosotros también queremos abarcar siempre todas las franjas etarias, tanto los chicos, los jóvenes, también la gente grande, que también quiera participar, porque en los náufragos es un poco, sí, la cuestión es que lo han bailado mucha gente, ya que pisa en los 50, los 60, así que queremos abarcar a todos, y por supuesto darle la posibilidad de que puedan verlo en forma gratuita, como decíamos, así que están todos invitados, los esperamos, va a ser una noche fantástica, esperemos que se haga todo bien, también tenemos, te decía, el sonido también de San Carlos, que siempre los chicos realmente cumplen, y por eso los volvemos a contratar, este año, bueno, montamos un escenario también de ellos, así para, bueno, albergar a todas nuestras propuestas, así que, bueno, esperemos que se dé una linda noche y que el tiempo que está ahí nos está marcando, tal vez para la madrugada, que nos espere para que podamos terminar todo. ¿En caso de que las condiciones climáticas no acompañan, se pospone para el domingo, hay plan B? No, hay un plan B que nos trasladamos al club argentino, al gimnasio, ya nosotros vamos a montar la misma, en el mismo momento que estamos montando el escenario acá, vamos a estar montándolo allá, por si se da la situación que nos tenemos que trasladar, así que igualmente se hace la fiesta en el club argentino, bueno, vamos a estar seguramente albergando ahí a toda la gente, y, bueno, esperemos que no tengamos que hacer eso, pero, bueno, tenemos el plan B para la misma noche.